El exfutbolista ha tomado una decisión muy importante en un momento crucial para saber qué pasará con NL. Dani Alves continúa en prisión preventiva a la espera de juicio después de que fuera acusado de una presunta violación. Ahora se ha podido saber que ha decidido cambiar de abogado, por lo que Cristóbal Martey ya no se ocupará de su defensa. Ha sido la periodista Maica Navarro la que ha aportado esta información a la vanguardia, haciendo saber de paso que ahora su abogada será Inés Guardiola. Lo cierto es que fue unas semanas atrás cuando él y su entorno decidieron dar un giro a su defensa con esta decisión, prescindiendo de esta manera de uno de los abogados españoles con más prestigio. Esta decisión podría haber sido muy precipitada, teniendo en cuenta que el juicio podría celebrarse muy pronto. Se estima que antes de que termine el año 2023 tendrá lugar la citación en los juzgados por los hechos que habrían ocurrido en diciembre de 2022 en una discoteca en Barcelona. Pero este no es el único cambio en su vida, ya que además de cambiar de abogado ha dejado de trabajar con la agencia de comunicación Tinkle, quien tanto al exfutbolista como a su entorno ha prestado servicio en los últimos meses. Martey supo que Dani Alves había prescindido de sus servicios a través de un correo electrónico que se encargó de enviar Inés Guardiola, su nueva letrada. Mientras, ni el abogado ni su bufete se ha querido pronunciar al respecto ni hacer valoraciones. Mientras, su nueva abogada y Dani Alves tan solo contarán con unas semanas para preparar el juicio al que se enfrenta. Pese a la denuncia de la víctima, diciendo que fue agredida sexualmente por él en una discoteca, él ha defendido en todo momento que las relaciones fueron consentidas. Si bien es cierto, no hay que pasar por alto que ha cambiado hasta en cinco ocasiones su declaración, sembrando la duda sobre lo que de verdad pasó. Y es que, pese a sus intentos de quedar en libertad, está en prisión preventiva desde enero de 2023.